...a él porque no ha tocado el aro y es el único que está diciendo, bueno, voy a mirar el balón a ver dónde va, porque normalmente tu intuición te dice que hay que mirar el aro para ver dónde va a ir el rebote y Felipe es el único que se ha dado cuenta que no iba a tocar ese balón en el aro. Eso es, bueno, muchos años de ser un animal del rebote. Bueno, se ha ido al banquillo Saúl Blanco a descansar unos minutitos y ha tomado el relevo desde el perímetro, Oro Stripkovich, el primer triple que convierte. Ya tenemos partido, ¿eh? Taker, triple y adicional. Qué daño hace Unicaja, este triple que nos falta. Está ya metidos en el partido con el público y todo y, bueno, otro repuesto, ¿no? Y de pronto sale Taker, que es otro francotirador espléndido. Pero llega tarde. Muy buen tiro de Taker. Es un, como decimos, a veces es más fácil tirar con alguien a la cara que solo. Pero ese tiro ha hecho mucho daño ahí en Unicaja, ¿eh? Otra vez nueve arriba el Real Madrid. Blakney con Jules. Saliendo mucho, ¿eh? Fíjate dónde está Felipe. Le cae a Taker la falta. Ha vuelto a encontrar la ventaja. Sí, han visto ahí la ventaja de Freeland con Taker en el puesto de bajo. Hoy, pero lo ha visto Dior Fischer ahí esperando, esperando como el tercer hombre para meter el tapón. Sí, sí, sí. Ahí tengo que saber lo importante y lo que decía en la previa del partido, que es ganar los encuentros en casa. Porque en esta Euroliga, ganar fuera, cada vez es más difícil y complicado. Archibald ahí ya se queda sin posibilidad. Lanzamiento de Blakney, canasta de Blakney, otro triple. Los últimos ataques de Unicaja se han resuelto con lanzamientos de tres. Carlos Suárez y Carlos Jiménez. Taker. Esta se queda corta. El rebote es para Tripkovich. Muy buena defensa ahí, saliendo del banquillo para ponerle una mano ahí en la cara de Taker. Blakney. Carlos. Esa es el triple, bueno. Esa no entra. Y bola para el Real Madrid. Está teniendo mala suerte Jiménez hoy, pero está muy bien tirado. Bueno, mala suerte. Yo antes he comentado, a mí no me parece que debamos hablar de la mala suerte. Carlos, si siente que tiene la confianza, pues evidentemente va a seguir tirando. Pero no puede echarle la culpa a la mala suerte. Si no mete, ese tiro era un tiro perfecto que podía haberla metido. Es decir, simplemente no está acertado y tiene que buscar la manera de estarlo. Pero no mala suerte. Ahora bien, 19 triples Unicaja y 18 Real Madrid. Está claro que no van a dudar. Los dos equipos no van a dudar. Y a la hora de tratar de jugar de esa manera y de tirar tiros triples. Tiene la muñeca caliente, Taker. Y lo va a aprovechar el Real Madrid. Trivkovic. Otro que está ardiendo. Ese chico lleva ya 30 minutos esperando a tirar. Mientras que va a sacar desde el principio con la defensa contra Sergio, pues está esperando a tirar. Felipe. Felipe. Con Guillén Rubio. Que le conoce muy bien y se ha aprovechado sabiendo que va a recular. Y va... Tiene tendencia hacia la derecha, ¿no? Hacia el centro. Y la ha esperado. Ese es el hombro de ahí. Exactamente. Ese hombro de ahí. Y la ha esperado. Sabía que iba a hacer... Y bueno, pues... Yo creo que está muy bien defendido. Muy bien defendido. Muy bien pintado. Muy bien defendido. Y hoy me sorprende mucho que más defensores no lo hacen eso con Felipe porque siempre va por este hombro. Bola para Unicaja que se puede colocar a tres o incluso a dos puntos del Real Madrid. Trivkovic por fuera. Buscará otro triple. Ahí está el lanzamiento y el triple de Trivkovic. Bueno, cuando tiene manos calientes, cuidado, ¿eh? Eso es indefendible. Yo voy a comentar que Sergi Jules no le estaba dejando ni medio metro para poder hacer eso. Pero es que no lo ha necesitado. O sea, es que con un centímetro ya ha conseguido levantarse. ¡Taker! ¡Otra! Se triple el festival, ¿eh? Y se pasa, ¿eh? El duelo de anotadores para...